Siguen las manifestaciones en contra del secretario recién nombrado secretario de salud. ¡Fuera Vera! 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 El sindicato de salud pide la destitución del nuevo secretario de salud, Francisco Vera, porque argumentan que durante su pasada administración la riqueza surgió y no hubo control de los servicios médicos. Denunciaron esto cerca de 150 manifestantes encabezados por Virginia Norega Ríos ante el Congreso del Estado. Tan odio resultados que fue en el periodo que llegó la riqueza a Mexicali, en donde él se daba cuenta de lo que estaba sucediendo y desatendió y desestimó esa situación tan grave. Porque no es posible que una persona que no dio resultado tenga nuevamente la oportunidad de seguir destrozando lo que es la salud pública y con la salud no se puede. La sesión de Congreso recesó para atender y escuchar a los manifestantes, donde destacaron que no realizarán paros de labores. Nosotros no vamos a entrar en paros. Nosotros, con la razón en la mano, estamos queriendo que el señor gobernador reconsidere este nombramiento. Porque ya está agraviada nuestra comunidad. Nuestros ciudadanos ya están agraviados. No se les está atendiendo en el tema de salud. Cerrados o no los centros es lo mismo. Entonces, los centros se quedan abiertos para demostrar que no tenemos con qué trabajar, ni qué darles, ni qué ofrecerles. Posteriormente, se manifestaron en el gobierno del estado y en el gobierno federal. En contacto informan Luis Flores y Jesús Martínez. Canal de las Noticias.